Hola, hola, Anakianos y Anakianas, soy Anakin Reiter y yo, amigos, les vengo a traer el top 10 de los mejores juegos nuevos para celular, para Android y para iOS. Son unos juegazos y espero tomen atenta nota del nombre y de qué tratan para que lo jueguen este año 2020. Ok, amigos, y aquí empezamos con la lista. El número uno se llama Siren Dead. Este es un juego de terror, amigos, bastante tenebroso, la verdad. Tiene muy buena pinta y trata de un investigador privado que se va a buscar la leyenda, dice la leyenda, amigos, que hay una criatura en el bosque llamada Siren Dead, ok. La gente, la verdad, no cree en que esto existe, pero este investigador se mete allá a ese bosque a ver si esto es verdad o mentira. Es un juego que yo, la verdad, no me atrevería a jugar a la medianoche, sino más bien de día y sentado junto a mi osito de felpa, la verdad. Juego muy miedoso. Y vamos con el número dos, ok. En el juego número dos contamos un juego llamado Disorder y el juego Disorder trata de lo siguiente, ok. Es un juego de aventura, estás en el año 2030 y la guerra se ha convertido en el estilo de vida. Eres un soldado de élite y debes luchar hombro a hombro con tus compañeros, amigos. Y la verdad, ese juego tiene muy buena pinta, muy buenos gráficos, un juego de acción, tienes bastantes skills que puedes personalizar. Y yo personalmente se los recomiendo para que lo jueguen estos días, ok. El tercer juego, amigos, se llama Racecraft, Build and Race. En este juego, amigos, alocado de carreras, puedes craftear, puedes crear todas las pistas que quieras. Pueden hacer saltos, túneles, tienes muchas posibilidades y también te puedes escoger entre diferentes autos, ok. Puedes competir contra otros jugadores y la verdad, se los recomiendo. Tiene muy buena pinta ese juego y si eres de los que te gusta diseñar y craftear cosas, es muy creativo este juego. Juego de seguro que te va a encantar, ok. Vamos con el número cuatro. El número cuatro, amigos, se llama Cyberdead. Y es un juego también que me encanta, tiene muy buena pinta, se llama, es un juego de acción zombie. Y dicen sus productores, no sé si será verdad o mentira, dicen que es un juego fácil de jugar, pero difícil de dominar, ok. El juego, la verdad, no lo he tenido oportunidad de probar, pero me lo voy a probar. Tiene una pinta buenísima y es el tipo de juego, no sé, que me gusta a mí, ok, que me encanta. Entonces, hay que echarle un vuelo un día a estos. El quinto juego, amigos, se llama Grand Steel Racing 2. Y este Grand Steel Racing Tour, amigos, es un juego de conducción online donde podrás competir contra jugadores de todo el mundo. Podrás personalizar vehículos y además es un juego en 3D. La verdad, tiene muy buena pinta. A mí me encantan los juegos de carreras y además si es online y puedes competir contra jugadores de todo el mundo. Muy bueno, muy bueno este juego. El siguiente juego, amigos, se llama Occupation. Es un juego de acción y disparos en donde hay que acabar con zombies, ok. Tiene muy buena pinta, tiene diálogos, es un juego donde puedes recorrer un mapa enorme y hay variedad de armas. Como todo, vas subiendo las de nivel y hay muchas opciones para mejorar este juego. Y si eres amante de matar zombies, este juego te espera, amigos, y ve a descargarlo ahora mismo. No ahora mismo, no, primero termina el video, le das like y te suscribes y luego te dice si te vas. El siguiente juego, amigos, se llama Project Rip Mobile, ok. Y este juego tiene unos gráficos alucinantes, como ustedes pueden estar viendo en estos momentos. Gráficos buenísimos, ok. Es un survival horror shooter, en español es un juego de disparos de supervivencia de horror en un mundo lleno de zombies y demonios, ok. Y la vida ya no es como la conocemos. Y tiene unos gráficos excelentes, la verdad, me encanta este juego. Ya lo he tenido oportunidad de probarlo y se los recomiendo. El siguiente se llama Rebel Racing, ok. Este Rebel Racing, amigos, es un juego de carreras, ok. ¿Qué vamos a encontrar en él? Superautos propios y clásicos, personalizados, crea autos de ensueño totalmente personalizados, compite contra los mejores conductores del mundo cara a cara y gráficos y efectos especiales líderes en el mercado, ok. Y la verdad, se ven unos gráficos buenísimos, amigos. Los autos que ustedes pueden considerar y que pueden ir desbloqueando son autos reales, obviamente que existen en nuestro mundo real. Los gráficos, como pueden ver, alucinantes, la verdad. Muy buena pinta tiene este Rebel Racing, ok. Y ahora viene uno de mis favoritos, que es Guns of Glory. Guns of Glory, amigos, es un juego de estrategia. Si ustedes nunca han probado un juego de estrategia en su vida, no saben de lo que se están perdiendo. Prueben este o prueben el Age of Empires, ahora remasterizados, que están saliendo en PC, en Windows 10. Pruebenlo, la verdad que es buenísimo. Es un juego donde puedes crear ejércitos, subirlos de nivel. Tienes distintos tipos de unidades, puedes mejorarlas, distintos tipos de soldados, de legiones, de países. Es un juego divertísimo y, ojo, que es sumamente adictivo, ok. Y dejé este juego para lo último, se llama Gun Domination. Y les aclaro que este juego todavía no ha salido, pero se espera que salga este 2020. Y, amigos, este juego, la verdad, es alucinante. Me recuerda el Cyberpunk en 2077, que va a salir este año. Esto es un Nueva York del año 2029 y puede recorrer la ciudad, como ustedes vieron. Pueden andar por los edificios, pueden hacer carreras de carros, andar por la calle, disparar, matar, haces pandillas, haces alianzas. Es un juego, la verdad, que tiene muy buena pinta y estén pendientes para que cuando salgan, nos lo probemos todos y nos pongamos a jugar todo el día. Este maravilloso juego, amigos. Amigos, si les gustó este video, dejen like, comenten lo que quieran y, lo más importante, suscríbanse al canal porque seguiré subiendo tops de este tipo, ok. Sin más, los dejo. Chao, chao.